Practicar algún tipo de deporte, porque no un arte marcial, como es el capoeira o la capoeira, un arte marcial brasileño de origen africano que combina danza, música, acrobacias, movimientos corporales y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro programa. John García, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal John? Bienvenido una vez más. Muchas gracias, chachos. Muchas gracias nuevamente. Y hoy nos acompañan con John, Joe, Christian y Duber, que van a estar haciendo obviamente la participación de capoeira. Entremos al grano, ¿no, socio? Hablemos de la capoeira y veamos exactamente de qué se trata. Bueno, la capoeira, buenos días ante todo. ¿Cómo estás? La capoeira es un arte marcial donde se mezcla la danza, la percusión y la música. Esto lo hacían los esclavos en Brasil, lo camuflaban en la danza, pero era netamente un arte marcial. La capoeira lo utilizamos como tradición, cultura, danza, pero personalmente lo utilizo también como marcialidad. Yo soy periodo profesional de arte marcial y amistad y soy el representante de la capoeira en las MMA. Qué buenas. Mónica, está que se baila, que está GM8, que hace capoeira. Que aprendo. Y yo también, la verdad, que quisiéramos. Entonces, ¿te parece que...? Veámoslos a ellos primero, pensaría yo. Vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es capoeira. Bueno, muchachos, entonces, estamos en tus manos, nosotros prestos a atender y a ver cómo es el tema de la capoeira. Nos regalan un poquitico más de música, pues, para... Un poquitico más de música, por favor, un poquito más alta, mi querido. Un poquitico más de música, por favor. Fin Cuántos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te das cuenta, Mónica, esto me parece increíble, es el lenguaje corporal que tienen. Porque nunca se hablan, solamente es a través del lenguaje corporal que obviamente mandan las patadas, obviamente hacen todo este tipo de lúdica. ¿Eso tiene códigos? No, la verdad, esto es un juego, como su palabra lo dice, el juego, de preguntas y respuestas. Entonces, es una comunicación constante. Yo pregunto, él responde, pero también tiene que responder de otra forma. Un ataque, una defensa, una salida, movimiento. En cada demostración, ¿cuántas personas pueden participar? ¿Dos, tres o con los que quieran? Yo pienso que para ser capoeira se necesitan las ganas, uno solo. ¿Uno solo? Uno solo, si se quiere ya se emplea su capoeira. ¿En qué momento se utilizan ya los instrumentos que son típicos de capoeira? Bueno, eso es cuando ya se hace un encuentro o una traición que llamamos capoeira. ¿Podemos replicar? Sí, claro. ¿Puedo explicar con los instrumentos? Primero que todo, describámoslos. ¿Esto qué es? Bueno, el instrumento principal de la capoeira se llama berimbau. Berimbau. ¿Listo? Es el verdadero maestro de la capoeira. Él es el que marca los ritmos, lo que vamos a hacer. ¿Qué es este tipo de palo que me imagino que es el brasilero? Bueno, sí, se manejan varias clases de palos. Está la viriba, huricana. ¿Qué son de dónde? ¿El Amazonas? De Brasil. De Brasil. ¿Y la totuma? La totuma se llama cabazo, la caja acústica. Ah, lo haces con el dioplasma. ¿Y el sonido sale desde el estómago? Hay un eco. Hay un eco. ¿Y la monedita? Ahí para acá. ¿Ese instrumento, el berimbau, lo tocan mujeres y hombres? Sí, claro. ¿O es como el líder? Este, por lo general, lo manejan cuando se hace el círculo, la rueda de capoeira, lo maneja la persona que es más antigua, más sabia, el maestro, que esté ahí en el momento, no importa de qué grupo sea. ¿Y la pandereta? ¿Puede ser coche de pandereta? Sí, pues en especial al término mediano, hay unas más grandes y todos pequeños. ¿Y cada diafragma debe sonar diferente? ¿El diafragma de una mujer es diferente al del hombre? Me imagino que sí. Depende también del nivel de gracia. ¿Probamos? ¿Probamos? A ver, ¿cómo sonaría, cómo se llama el instrumento? El berimbau. El berimbau en el diafragma de... ¿Súna igual y le coche? Y sacalo y... ¿Así? Suena igual. Pero suena duro. Suena igual. Suena igual de tonificada que yo. Suena igual. Ahora, el jugo verde todo lo ha hecho efectividad. Pero si ha funcionado el juguito. Pero quiero ver que la amplificación... Eh, suena igual. Suena parecido. Cuéntico, cuéntico. Me están haciendo burling allá en el máster. Que es que tiene más acústica porque es que la barriga es más grande. ¿Qué? ¿Eso están diciendo? ¿Eso están diciendo allá? Ay, Dios mío. No, es que usted... Es que es con todo el amor. Oiga. Mire, mire. Además, ¿qué lo hace con más flow? Bueno, pasamos el primer... La primera clase, ¿cierto? Sí. Muy bien. Quiero mostrarles de pronto un poquito... Lo que vimos ahorita es un yogo de venguela. Un yogo suave. ¿Dónde se... ¿Suave? ...presa la confusión. Ahora quiero mostrar un poquito... Un yogo... Deja, pandiro. ¿De mayor nivel? Sí, un poco más complejo. Más exigente. ¡Más ensinamiento, más experiencia! Vale. Vamos con tu música. Vamos a... Justo los síntomas. Júgala. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! Los instrumentos que ustedes están interpretando ¿Qué tal si lo hacemos Hernán y yo? Y ustedes intentan bailar Al son de lo que nosotros estemos tocando ¿Ah, que nosotros seamos los músicos? Sí, entonces si lo hacemos rápido Imagino que lo hacemos más rápido Entonces ustedes van a tratar de Hacernos una demostración dependiendo de lo que nosotros toquemos ¿Ok? ¿Y este cómo la sostengo? ¿Así? Eso y así ¿Así? Ajá Ok Vamos a intentar Bueno, seguir el ritmo que ustedes llevan Porque no sé Eso Y la poma Comiense, comiense ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Aca fuera! ¡A tu mayo! ¡Aca fuera! ¡A tu mayo! ¡Aca fuera! Ronaldinho, Ronaldo Cristiano ¡Gracias! ¿Quién hace el jurado? Uno sobre diez. ¿Quién tocó mejor la...? ¿El marumbe o la pandere de TI? Socio, ¿cuál de los dos lo hizo mejor? Bueno, bueno, yo digo que... no. Disculpame, pero en serio sonaba mejor el pandere. ¡Ay, no! Es que es más difícil el pandere. Es difícil, es verdad. Es verdad, es más difícil. Bueno, pero entonces vamos... Yo me voy a reivindicar ahorita que estemos avanzando... Bueno, vamos entonces a la segunda parte. Mónica está que se baila. Tenemos dos televidentes que se le van a medir a bailar con nosotros en pareja. Ustedes van a ser el jurado y nos van a decir cuál de los dos lo hace menos peor, ¿cierto? Entonces, las damas primero tenemos... Pero toca que primero nos enseñen alguno de los pasos. Ah, pero pensé que lo has visto. No, pero por lo menos el movimiento de lado a lado. A ver. Uno, tres. Primero te voy a dar a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Hernán, Hernán. Para que aprenda de una vez. Vamos a enseñar un manito básico para que ustedes seguien. Para que seamos más coordinaditos. Pero le propongo lo siguiente. Como vamos a estar con parejas que son televidentes, muy gentil, los vamos a invitar acá para que ellos también aprendan, ¿cierto? Ah, pero por supuesto, sí. Porque no sé qué está tan solito. Vamos a atrarlos rápidamente. Venga, venga, ¿dónde están nuestros invitados? Venga, vea mi pareja. Un aplauso para ellos. ¡Aplauso para mi pareja! ¿Cómo estás? ¿Cómo es que es tu nombre? Dolly. Dolly es mi pareja. Y mi pareja es... ¡Edgar! ¡Aplauso para ellos dos! ¡Aplauso para ellos dos! Bueno, preparados muchachos. No, cuádenle bolas porque nos va a tocar ahorita por un premio espectacular. ¿Listo? Recuerda que la capoeira se hace con el ritmo de los instrumentos. Que van a escuchar eso. Para que van a dar un paso atrás. Sí. ¿Paso atrás? Sí. Lo que vamos a aprender es un paso más o más de la capoeira que la hecha. Con la hecha. Claro. ¿Listo? . Repunto del movimiento. ¿Listo? . . ¡Vamos! ¡No! ¡Listos! ¡Listos, listos! ¡Que no! Primeros participantes, Mónica y su pareja, a ver. Onerga, pero venga, yo quiero hacer algo, quitarme los zapatos para poder hacer lo mejor y que ganemos más puntos. Sí, quítatelos, quítatelos, quítatelos. Bueno, esto está como muy fácil, vamos a meter una sola cosita, una sola cosita más compleja, listo, para acabar, para evaluar ya como tal y tener el criterio de decir, sí, es mejor, listo. ¿Qué vamos a hacer desde la ginga? ¿Listo? Presta atención primero, por favor. Y solo hacia uno en el colegio, creo. ¿Es difícil? No, 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 no. ¿Media molea que hicimos en el colegio? ¿El botiquín está listo? Ya tenemos paramédicos, consígeno, todo afuera. Bueno, entonces, primera pareja, Mónica. Yo veré, Edgar, me quité los zapatos y todo para que esto salga. El jurado es usted, no vas a ser tú. Sí, listo. Muy bien, cuando quiera. ¿Y la música, la música? Sí, listo. La música, la música, la música. La música, la música. La música, la música. Bueno, usted que es un tipo idóneo. La verdad, la verdad, yo no quiero entrar ahí en discusiones y de pronto va a ganar enemigos. Voy a ver que los muchachos escoban ellos tres. Yo me lavo las manos y... Quieren volver al programa, sí, ¿cierto? Entonces escoban, muchachos. Por decisión son tres, entonces escoban. Bueno, pero es que... Ya estaba primero, ¿no? Bueno, yo voy con el... Bueno, le tocó decidir. El desempate. Está complicado. Pero me gustó la forma nueva de ver la capoeira. Entonces, Hernán. ¡Bien! 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 Le tenemos regalo a Dolly. Dolly, mire. Por haber bailado tan bien la capoeira. Nuestra capoeira boogie a partir de ahora. ¡Un aplauso grande! ¡Bravo! ¡Que nos hagan! Muchas gracias. Gracias, socio. Y para desgastar también tenemos regalitos. Nosotros ganamos. Yo sé que la gente está... ¡Brava! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¿Tiene más actividades usted de estos días, no? Bueno, sí, Hernán. La verdad, venimos a invitar a las personas. Yo tengo un combate vertical 25. Kilómetro 4.5, vía La Canera, discoteca de Hollywood. Voy a estar aquí combatiendo, demostrando la capoeira y las artes marciales mixtas. Entonces, los invitamos. Van a haber varios combates profesionales y amateur. Y pues bueno, espero me acompañen allá. ¿Te gusta usted el Strip Fighter? Es combates reales, MMA. Y bueno, espero que me acompañen. Todos, invitación abierta para todo el mundo. A los espero. Y la gente que de pronto quisiera de verdad aprender a ser capoeira, ¿qué tiene que ser? ¿Dónde se inscribió? Bueno, tenemos varias sedes. La mía se encuentra en la parte sur de Bogotá, en Tintal. ¿Números? ¿Los puedo dar? ¡Claro! ¡Váganle! ¡Ahora sí que estamos votados! Listo. 313-402-6051. Y en el Face, carecacolombia.com. Ahí me pueden encontrar. Y en la zona norte, bueno, está el instructor Cárcara. Él les puede dar información. Entonces, pues... Muy bien. Venga, Mónica, también les quería hacer una invitación. Que nos da informacióncita rápidamente. En el norte. En la zona norte estamos ubicados ahí en Suba, exactamente cerca del Parque Pinar. Me pueden contactar al 320-379-1125 o en Facebook, Capoeira Nagoas, Cede Norte. Yo sí lo consiento porque él votó por mí. ¿Sí, ve? Pero venga, invítalos a ellos tres para que hagan, obviamente, viralización de nuestro hashtag. Sí, señor. Estamos hoy invitándolos a todos, incluyéndolos a ustedes aquí presentes, con el hashtag, con numeral, ¿qué haces por la paz? ¿Qué haces por la paz? En el caso de ustedes, ¿qué actos hacen a diario por la paz, por tener un mejor país? Aquí en el otro lado. Pues nosotros contribuimos, primero, con labores sociales. Intentamos clases de Capoeira, que van enfocadas a niños que no tienen recursos, no tienen para costear todas estas clases. Entonces nosotros ayudamos mucho a eso, y eso es contribuirle un granito a la paz. Claro que sí. Por aquí. Bueno, pues yo, dictó clases también ahí en la sede de, ¿qué? El Tintal. Con John, con Careca. ¿No? Normal. Y buena actitud, ¿sí? Y buena actitud, sí. Y para los que quieran entrar a la, entrar a practicar, también. Bienvenido. El hombre es de la esquela del Pío Alderrama, ¿no? No, me viene todo bien, también. Me viene todo bien, también, también, muy bien. Tranquilo, no hay más pantalones. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros, un aplauso grande para ellos. Gracias. 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 Gracias.